No menos de cuatro personas han muerto en enfrentamientos entre grupos ilegales armados en el distrito de Vizcatán de Lene, provincia de Satí, por región Junín. Parece obvio que se trata de disputas entre bandas diferentes de narcotraficantes que luchan por controlar una zona de la selva central en la que se acopia parte importante de la cocaína que termina en el Brasil. En Vizcatán de Lene fracasa el Estado y las consecuencias las paga la comunidad tacháninka. Precisamente la etnia que más se resistió al sometimiento que quiso imponer el Sendero Luminoso. Lejos de verse reconocida y recompensada por su lucha contra el terror, los tacháninka deben soportar hoy la libertad con la que se mueven las huestes del clan Quispe Palomino. ¿Hemos olvidado los asesinatos que se cometieron entre las dos vueltas de las selecciones del año 21? Nunca se esclarecieron. Tampoco se ha detenido a los que hace pocos días asesinaron a Lapu Santiago Condoricón. Lo seguro es que el narcotráfico ha ido expandiéndose hacia el norte del Brahim y que despoja de sus tierras ancestrales a comunidades que esperan inútilmente respaldo del Estado. Ya tienen un serio problema alimentario porque las pozas de maceración terminan por echar productos químicos a los ríos que aportan a base de las proteínas que alimentan a los ribereños. Pero las consecuencias de la expansión del narcotráfico terminan por afectar la economía y las instituciones de todo nuestro país, puesto que el dinero se blanquea y da lugar al desarrollo de organizaciones criminales que invierten en tráfico de tierras o universidades con fines de lucro. Es cierto que hay muchos temas que generan titulares. Los limpia parabrisas en distritos de Lima, los congresistas que usurpan salarios de sus trabajadores y la contrarreforma universitaria. Pero la sangre de los muertos de Vizcatán de Lene terminará por envilecer si no se le pone coto a tiempo todos los ámbitos de nuestra vida pública. Cosas como son.